Ay Jesús Y con sentido Me hace sentir lo que no había sentido Me tienes tan loquito, loquito de amor Y estar contigo siempre me emociona No siento los minutos ni las horas Porque tú, porque tú, porque tú Me llevas al cielo Si me miras, si me tomas Si me besas en la boca Siento que en otro mundo me voy, me voy Yo te necesito Como el cristiano a la Biblia Le has dado vida a mi vida Gracias por entregarme tu amor, mi amor Cuando respiro tu aroma Me siento el más fuerte, se te olvida el mundo Todo es diferente cuando entre mis brazos Yo te tengo a ti Tú sabes cómo te ama Este va a llegar Lo que le quita el cuerpo Si siente tus manos Y es solo mi amor Porque tú, porque tú Me llevas al cielo Si me miras, si me tomas Si me besas en la boca Siento que en otro mundo me voy Y me voy ¡Ay, mi amor! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! Siento que mi Dios me ha premiado con traerte a mi vida Y nunca voy a detrubarte, te lo juro, mi reina Como yo a ti nadie te quiere Sobre toda la tierra, mi amor Ay, eres la bendición que yo esperaba Soy el sediento que busca la agua Y tus labios saciaron mis ganas de amar Yo quiero que este amor sea para siempre Y que seamos el día de la gente Porque tú, porque tú, porque tú Me llevas al cielo Si me miras, si me tocas Si me besas en la boca Siento que en otro mundo me voy, me voy Yo te necesito Como el cristiano a la Biblia Le has dado vida a mi vida Gracias por entregarme tu amor, mi amor Cuando respiro tu aroma Me siento el más fuerte, se te olvida el mundo Todo es diferente cuando entre mis brazos Yo te tengo a ti Tú sabes como te ama Este provinciano que le tiembla el cuerpo Si siente tus manos Y es solo mi amor, porque tú, porque tú Me llevas al cielo Si me miras, si me tocas Si me besas en la boca Siento que en otro mundo me voy, me voy Ay, mi amor Me llevas al cielo Si me miras, si me tocas Si me besas en la boca Siento que en otro mundo me voy, me voy Ay, me lo voy